Fui conociendo a distintos muchachos. Eran pequeñas aventuras, siempre dentro del coche, con prisas, con temores, en descampados oscuros y solitarios. Por supuesto, ninguno me reconoció. Por primera vez, la clandestinidad me resultó una ventaja. ¡Hombre, cuánto se agradece vuestra presencia! ¡Ya somos legales! 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 ¡Venga, que los de fuera se callen! ¡Pero a las ventanas! ¡Cápido, rodamos! Silencio, silencio. La legalidad, nadie nos la ha regalado. Ha sido un largo proceso de luchas populares las que la han hecho posible. Primero, abogamos por la ruptura democrática. Después, aceptamos la ruptura pactada. Y finalmente, las negociaciones gobierno-oposición. Además de las declaraciones del señor Moreno Pastrana, secretario general del partido recién legalizado, nuestras cámaras recogieron también las declaraciones del destacado miembro del Comité Ejecutivo, Roberto Orbea. En realidad, legales o ilegales, todas las fuerzas políticas que hemos luchado por el socialismo y la democracia nunca hemos dejado de estar presentes en la vida de nuestro país. A ese le conozco, ¿sabes? Estos son todos los filhos de puta. Os va a pasar lo mismo que a no es en Portugal. Después del 25 de abril, comenzar a salir con las banderas vermelas, venga a falar y a falar y después nada, todo mentira. Lo único que hicieron fue tras ser retornados de Angola, el de Náliz Bode Negro. A saber lo que pasa aquí. A este que ha hablado le va el rollo cantidad. ¿Y tú cómo lo sabes? Joder, porque ha estado conmigo y con varios troncos que le he pasado. Paga bastante bien. Billy Brand le recibió a su llegada.